¿Qué es la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma? Entonces, bueno, como profesor autónoma y como vecino de Miraflores, pues me pongo los dos borros y os doy la bienvenida. La Estadera es realmente un espacio muy, muy interesante de la Universidad Autónoma y Miraflores es un lugar donde fueron vecinos en diferentes momentos, gente como Santiago Ramón y Cajal, como Vicente Alejandre, dos, tres, dos, entonces, bienvenidos. Estos encuentros siempre nos hacen renovar muchas de nuestras actividades por mí mismo. Así que, bienvenido a todos. Gracias. Bueno, yo soy Juan Carlos Férez, soy secretario de Servicio de Programas Educativos en el Ministerio de Educación, desde la Subdirección General de Cooperación Militarial y Innovación Educativa, en quien he organizado el Partido de las Subdirecciones, los antiguos CENIE, en el Ministerio de Educación Militarial y Innovación Educativa. En la docencia también, aunque ahora mismo desde el Instituto de Educación, la importancia del programa MUSE, que se apoya en el Ministerio en la Ciencia de la Universidad y de la Universidad y también estos encuentros de formación libre y de encuentro. Bueno, agradecer a Anabel, que ya me invitó en el anterior, en el estudio, el esfuerzo de, con la situación difícil de este año, en la pandemia, poderlo organizar en estos pequeños encuentros. Y, bueno, a mí un placer estar desde hace tiempo, porque me va a pasar bien la importancia de los contenidos y la metodología que tiene también, como es de Santiago, como tiene a vosotros. Y, bueno, agradeceros a todos los nuevos centros, que es lo que se incorporamos, porque hemos sido un de los que todos siguen aditivos, y nos tenemos que agradeceros también en estos momentos de lluvia, en estos momentos difíciles, que es para que se encuentran bien la fe, y que no se encuentran bien la fe. Buenas tardes, y en todo, pregunto disculpas porque me he olvidado la mascarilla de Vigor. Ah, pues ahora la hacemos... Ah, la mascarilla, no estoy muy informado. Espera, pero esto tiene más que disolución. Bueno, 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 sí, 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 sí. Oye, hay otras cosas que he visto en la vida, pero para mí una de las más importantes ha sido y es el colaborar y participar con Vigor y Menuhin, con otros amigos, con Benersby, con Mariano Casaville, en lanzar este proyecto que ha cumplido su 20 cumpleaños en España, y que internacionalmente empezó en 1995. Y, bueno, pues yo estaba muy curioso porque ya han pasado, pues parece medio millón de niños cuando se acaba en Erasmus, pues la verdad es que es un trabajo de 20 años y que ha ayudado a desarrollar la autoestima, la capacidad de muchas niñas y niños, no solo en España, sino en Europa, y también con algunas experiencias fuera de nuestro país. Y, bueno, en relación con el mensaje que se puede dar en el momento actual, Anabel pidió, en el mes de marzo, que escribiera un editorial que había ido leyendo en el taxi, que se llamaba Arte contra el coronavirus. Además de eso me he leído un artículo en un periódico internacional, de Mont, sobre el problema que tiene la Asociación Internacional en los Museos. Creo que es relevante porque los museos se enfrentan a una situación absolutamente dramática. Los museos son, de cierto modo, no es que sean tiendas, pero son lugares de depósitos de arte que tienen una información grande. Pero en este caso, nosotros en España y en general como Europa, hemos sido capaces de sobrevivir. Básicamente, porque, por un lado, somos una fundación, que digo que somos una ONG en la Ovecida, pero que tiene una administración espartana, y aquí está la responsable de ese esfuerzo, y bueno, lo hicimos en ERTE, pero lo que me parece más significativo no es el que haya golpeado tanto al arte y a la pintura general de la pandemia. Bueno, lo que yo creo que es importante es, por un lado, la capacidad de resistencia de uno de los sectores menos protegidos de la sociedad y de la economía. Todo lo que se mencionaba en la antigüedad. Lo que se llamaba en otros tiempos, por la punida del arte, o a veces, la farándula. O sea, claro, ¿no? Era un sector que vivía y descansaba sobre una capacidad creativa y no sobre ayudas solamente o sobre tibidejes. Yo creo que eso es un tema muy importante. Lo segundo, y se puede ver en las intervenciones que he escuchado, es ese aspecto creativo de lo que supone el arte, y en esto concretamente es una de sus dimensiones más pedagógicas y más dirigidas para la juventud, que es el programa MUSE, que es una demanda que resiste a las crisis y resiste a las pandemias. Es decir, que no solamente se trata de que hay que volver a las escuelas, la escuela tiene un papel absolutamente fundamental de cara a la sociedad del futuro. Habrá seguramente otras pandemias, habrá frente a otros problemas, pero básicamente el arte no es un lujo a aportar o a complementar nuestra vida. Es un elemento también de formación, de desarrollo de la persona y de la sociedad. Y a mí una cosa que en estos meses me ha llamado mucho la atención es cómo resiste la demanda y la solicitud de cultura y de arte a la crisis. Por ejemplo, yo os puedo decir una cosa, y es que yo creo que debe ser uno de los años donde he ido más al teatro de mi vida. Respetando las instancias y siendo todos disciplinados, ya más, la gente, la ciudadanía ha integrado muy rápidamente eso. Pero los teatros o los centros culturales, o puede ser también los conceptos, están llenos. ¿Por qué? Porque, bueno, no se trata solamente de una sensación pasiva, de refugiarse, en fin, como si estuviéramos amenazados todos de muerte, sino que el arte y todo lo que es esa extraordinaria dimensión que tiene la cultura también es un elemento importante para la sociedad y es un alimento para las personas. Yo creo que eso es algo que explica, pues, nuestro entusiasmo, sobre todo, con un sector muy sensible de la sociedad, que son los que tienen que construir en el futuro. Que no será la vuelta a la humanidad, será la vuelta a la vida. Pero lo que sí hay que darles es las herramientas y la capacidad y la autoestima y la personalidad para poder construir ese futuro. Yo por eso pienso que no se trata de que comentemos un poco cómo nos ha ido y ver cómo nos hemos tenido. Es ver que el trabajo que estamos haciendo tiene mucho sentido, no solamente para la realización personal de los que estamos, sino también como servicio a la sociedad, y con una respuesta que desde luego creo que debe seguir siendo arte y confortabilidad. Gracias. Así que vamos por primera vez, viene tiempo. Nos quedaremos unos minutitos si queréis. Por si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de ellos, digamos, por interactuar un poquito. Bueno, yo quería comentar una cosa. No quería quitarle la razón, pero soy catalana y actualmente, si algo nos faltan los bailarines, es que no podemos bailar en los teatros, porque básicamente están cerrados. O sea, han abierto en Cataluña los teatros a partir del lunes. Y de hecho, yo actuaba este domingo y todavía no hay ni una entrada vendida. Entonces, lamentablemente, le tengo que no dar la razón, porque muchos bailarines actualmente ahora no podemos bailar en teatros por falta de público. O sea, yo hablo en mi sector, pero igual que para el lado de la música no está funcionando. Pero no, ahora que hablan los teatros, obviamente, que te vayas a la gente. Sí creo que es, en mi opinión, es más importante el que le abran los teatros que el que se considere que los bares y los discos tienen que estar abiertos hasta la hora y media de la madura, la cosa que no entienden. Entonces, eso sí creo que tienes toda la razón. Bueno, y además también, nosotros hemos sido la única comunidad autónoma que hemos estado más de 25 días cerradas en las escuelas de danza, sin poder dar clases presenciales a nuestros alumnos. O sea, realmente hay situaciones que están siendo muy graves. Sí, sí, es la razón. Sí, por aquí yo creo que hay que hablar. Yo quería comentar una cosa que va no en consonancia con lo que comentas tú, porque en Andalucía, por ejemplo, en todo el que hay en concreto, que es donde me voy yo, está pasando una cosa que... En Argentina. Bueno, pero está pasando una cosa en el sector cultural que las pocas salas que hay en conciertos se están llenando. O sea, está viendo conciertos toda la semana, además de conciertos a la semana y se llenan. Porque la gente, la misma gente, está tomando conciencia de que para mantener la cultura y para mantener el concierto es tan importante el artista que toca como el público que va. Y mucha gente lo hace, le cuesta, porque hay gente en una sala, con la bebida, con todo, pero le cuesta, pero vale. Vamos, yo tengo un bolo el sábado que viene y lo tenemos ya desde el día. Porque me imagino que cada sector, cada tipo de arte tiene su significación y su historia, pero ya os digo, en el caso nuestro, en Cádiz, por ejemplo, hay dos salas que siempre están y están funcionando en cada foro, etcétera, etcétera, pero funcionan. Y el público ha tomado conciencia de que la cultura no es solo un artista que va a jugar como algo vacío, sino que el público también es parte activa de la cultura y ya os digo, aquí abajo, que está dando conciencia y que ha funcionado. O sea, que seguro que inventáis algo como para los carnavales. ¿Qué hay carnavales? De hecho, en el listado vais a ver que tenía previsto venir Garry León, que me hubiera gustado que le conocieran, porque es un percursorista músico que vive en Chiclán y tal, y María, que también es, y llamaron ayer que no viene porque estuvieron en un concierto hace dos días y resulta que uno de los guitarristas del grupo, un amigo de él, ha dado positivo. Y como compartieron el coche y en el coche no tuvieron todas las medidas, pues entonces, pues, prefirió que no vinimos. Yo creo que la realidad es muy diferente. María, ¿quieres comportarla ahí conmigo? Claro, yo creo que cada uno, la dirección es muy importante, la coordinación es muy importante, pero venimos de comunidades muy distintas. El tratamiento que se ha dado aquí en la Comunidad de Madrid de Adalto es muy diferente a que se ha dado en Cataluña, es muy diferente a que se ha dado en Galicia, que es donde ven hoy yo. Estoy hablando de teatros de 900 platas, en las que han habilitado 60. Sin embargo, para otro tipo de eventos, en toda España hemos visto cómo esas medidas no eran igual de dudas. El problema no son los que actúan sobre las tablas. Existen otro tipo de artistas y de profesiones relacionadas con fin. Están las tablas como son los sonidistas, como son los artistas, que son artistas también, porque un diseñador de vestuario es un artista absoluto. Y todo eso estamos siendo, estando muy afectados, y además ni siquiera sabemos, partimos de la premisa y nunca vamos a tener esa visibilidad. El artista podrá subirse al escenario y decir nos estáis machacando. Pero ¿qué pasa con el resto? Los que estamos más a la sombra, estamos detrás de una cámara, detrás de una mesa de sonido, detrás de acento escuario. De todas formas, digo, porque ya los dos minutillos ya se alargan. El tema es, esta es la realidad, la realidad, yo creo que lo que se está planteando, es que es muy diferente, ¿qué podemos hacer ante ello? Yo sí que quiero también comentar que en Cataluña hubo un nuevo movimiento desde la danza de salir a la calle y de mandar, y que todo ese trabajo, porque la Asociación de Danza, y ahora de Más o Fuerte, ha sido, lo que hemos hecho, también los que han estado ahí, también con su hijos ahí, que también es voluntario de la Fundación, y que en años anteriores ha venido y es un chaval que baila estupendamente. Digo que es, no tanto es que vale, sino que puedo hacer y cómo puedo contribuir. Y de eso se trata el trabajo que estamos haciendo. Bueno, y como hemos hablado en la primera parte, de frustración, el resentimiento y angustia, bueno, porque, no sé si a través del yoga o a través de donde depositamos cada uno, nos angustia, nos frustración, y nos quitamos esa máscara que tenemos dentro de qué puedo hacer y qué puedo aportar. Un poco ahí, trabajando para ello. Vale, pues vamos por terminar esta... Gracias. Gracias.